Vamos a hacer el Facebook live ya porque estamos tardísimos y ya en el espacio están. Ok, va. Ahí estoy conectada, ¿verdad? Sí, estoy conectada. Bueno, ¿y qué creen? ¿Qué creen? Ya me ven Dani a fastidiar la vida. Control de calidad. Dani, ¿qué haces? Poniéndola más bella, mija. Mija, pues se quede divina. Los invito a que se pasen ahorita mismo a la página de Telemundo Dulce. Nos está diciendo, porque está ahí cuadrando toda la conexión, ¿a dónde se tienen que conectar? A la página de Telemundo, al otro lado del muro de Facebook, a la página oficial. Ay, ahí los veo, los veo ahorita mismo. Ahí está Ale, que quita la mecanógrafa. Virró. A ver, vamos por aquí, a ver qué están haciendo. Estamos anotando. Estamos anotando. Otra vez. Es que se anda muy así como con el ojo de... Se me la daña. De la dañita. Pero la queremos. Nos salen las dañas. Sí, soy... Eres real, eres real. ¿Dónde está Lixi? Ya viene. ¿Está en el baño otra vez? Es en sí. Ya viene. Ya viene. A ver, pues ya los invito a que se conecten. ¿Qué les parece? Sí me descone... Sí. Sí me desconecto y los invito a que se conecten del otro lado y ahí hablamos de todo un poco. ¿Les parece? Les mando un beso enorme. Carla, Angie... Ay, bienvenido. ¿Otra vez? ¿Tú? Es que usted tiene una la dañita aquí. Corte con... Ya. Y siga usted. Es porque estoy de llorona y él es... ¿Estás bien, Dani? ¿Todo bien? Calidad. No te caigas. Te le gusta, pasión. Mira. ¡Hola! Conéctense. Conéctense ya. No, no, no. Espera, espera. A ver qué hay por aquí. También estamos presentando a Enemigo Íntimo, otra de la super serie. ¿Cómo están, chicos? No se duerman, por favor. ¿Están bien? ¿Les hace falta algo? Todo bien. ¿Tú fuiste al baño otra vez? ¿Es en serio? No. Quiero tomar un juguito. ¿Un juguito? ¿Te lo juro? ¿Estás en vivo? Un juguito. ¿Qué haces? ¿Estás en vivo? ¡Hola! No me delates, Marjorie de Sousa. Vamos a entrar ahorita al Facebook. Mira, las nuevas estrellas. ¿Cómo, Moca? ¿Pero cómo cambió el Ix y Marjorie? ¿Cómo cambió el Facebook? ¿Está muy cambiado? Ya, conéctense, conéctense. ¿Por qué eso se quedó atorado aquí? Ay, aquí están los comentarios. Ya. Ya, porque los fans están... Ya, ya, conéctense, conéctense. Me desconecto aquí. Yo no voy a conécter. Bueno, usted se oiga, ¿no? Yo no me meto. Ustedes son sus chocuras. Desde la puerta de Jalucino. Si me lo permiten. ¿Por qué? Es un... Calidad. Que sepa la silla. A la villa perdió su silla. A ver. No, mija. Ya llevamos cinco minutos. ¡Hola! Oigan, conéctense porque vamos a hacer un Facebook Live desde la página de Telemundo. Al otro lado del muro. Ahí vamos a platicar. Pregúntenos cosas. Besos. Entonces los arrastramos para allá. Por favor, por favor, conéctense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!